Es parte de un donamento de falta, que es seguro. Seguro que seguro tiene un departamento jurídico que trabaja cada accidente. Que no está sin comportar que llega a alguien que no sabe quién tiene falta, o quién ha ganado. No está registrado accidente. Se puede tomar todos los documentos que decidieron accidente, casi no se parte, y no se manda para ser seguro. Seguro que seguro no tiene ningún otro. Lo que quiero agregar arriba, en el momento en que registramos accidente, ambos partidos tienen un papel. El papel aquí, si es bueno, es bueno, hay un dato que dice falta de seguro. Porque hay una creencia de un pueblo, que no está sin falta. No está sin falta, no está sin falta. No está sin documento de nuestro seguro. Lo que quiero agregar arriba, nuestra policía, nuestra ambulancia, no está vehiculona de emergencia. Pero sí, lo cual es que me quedé tres. Seguro que no está correcto, nos va a elegir arriba a calle, para que no llegue un camino en un accidente. Debería que no llegue un accidente, no está llegando un accidente, no está comenzando a buscar el público, no está cambiando, no está cambiando, no está cambiando. No está bajando y no está caminando a ocupar el cuento hasta que hay que bajar todo todos los problemas. Pero os continuamos a buscar elkit. No sólo durante la mayoría de los viajeros, ahora tengo acceso a un acuerdo y seguro que tengo que pagar el partido. ¿Cuál es el mensaje de los pueblos negros? Mi mensaje de los pueblos negros es que voy a salir de la auto, salir de la calle, en este vehículo, pagar por encima, a la gente es que va a salir de la calle, si se va a salir de la calle, si va a salir de la calle, si va a salir de la calle, sino que va a tener que salir de la calle y no va a salir de la calle. Me paro mucho más, extraño. Negunter al teléfono. Así no!